Hola, buenos días. Buenos días a todos los que se están conectando. Aquí estoy otra vez con el Dr. Saul Luna, médico educador en diabetes. Pues, bienvenidos a todos a este video. Hoy vamos a hablar de dudas que tienen muchos pacientes y muchas personas que nos escriben en nuestras redes, que es cómo sé si tengo diabetes, cómo sé si tengo factores de riesgo para desarrollar diabetes, que así le decimos en el lenguaje médico. Todos los factores de riesgo son variables que entre más tengamos, más probabilidades vamos a tener de vivir con diabetes o desarrollar diabetes. Hoy estamos aquí con Saul, bienvenido. Gracias, gracias. Y vamos a hablar rápidamente sobre cuáles son los factores de riesgo y vamos a dar también un tiempo para preguntas. Entonces, pregunten todos y bienvenidos. Perfecto, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Elias. Y bueno, pues bienvenidos a todos en esta charla que espero sea muy nutritiva y sobre todo que aclare algunas dudas que de repente llegamos a tener o que de repente llegan a tener sobre la posibilidad de tener diabetes. ¿Qué es lo que debo de tomar en cuenta para detectarla o para prevenir? Y sobre todo, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué recomendaciones podemos dar? Y muy bien. Muy bueno, creo que ya están conectando, Moisés y Harley. Harley, muy bueno. Y Moisés, buenos días, dice. Ok. Muy bien, pues vamos a comenzar. Vamos a dar inicio con esta charla. Como bien nos dice Elias, un factor de riesgo es esta como variable, característica, rasgo o exposición también de un individuo para aumentar la probabilidad o la posibilidad de sufrir pues alguna enfermedad, alguna lesión, algún accidente, ¿no? En este caso vamos a ver la parte de diabetes, cuáles son estos factores de riesgo y sobre todo qué es lo que podemos hacer al respecto si notamos alguno de ellos. Para empezar, quiero mencionarles que los factores de riesgo, estas características que tenemos o que podemos presentar, las vamos a dividir en dos. Por un lado, los que son modificables y otros, los que son no modificables. Es muy importante tomar en cuenta que hay factores que no vamos a poder modificar. Por ejemplo, el hecho de ser latinos, el hecho de ser mexicanos, ya es un factor de riesgo que no vamos a poder modificar y que nos aumenta la probabilidad de desarrollar diabetes a diferencia de otras razas o de otras etnias. Entonces, hay otros factores, por ejemplo, el sexo, la genética. Si alguien ya tiene una predisposición genética importante porque tengo antecedentes en la familia que ya han tenido diabetes, antecedentes como el papá, mamá, abuelos o hermanos también, son como los más importantes. A lo mejor puedo tener tíos, abrinos o gente ya, digamos, como familiares un poco más de segundo o tercer grado. Esos no vamos a tomarlos mucho en cuenta. Los que sí nos interesan en la práctica clínica nosotros son padres, pueden ser abuelos, pero sobre todo padres y hermanos que tienen la condición de diabetes. Entre más tengamos personas en la familia con este antecedente, pues yo creo que el riesgo se comienza a elevar y también eso va a depender mucho de cómo de los genes que nos estén heredando y qué tan activado se encuentra en nuestro cuerpo. Porque hemos tenido también el caso de algunas personas que a lo mejor ya saben la probabilidad elevada de tener la enfermedad en algún momento. Vienen ya con factores genéticos importantes y se cuidan demasiado, cuidan su alimentación y demás, pero aún así pueden desarrollar diabetes en algún momento de su vida por la parte genética. Entonces, no lo es, o sea, es multifactorial la diabetes, ¿no? No es nada más como el estilo de vida, sino también la genética fue un papel muy importante y esa desgraciadamente hoy en día no la hemos podido modificar. Y bueno, otro que no podemos modificar es la edad. O sea, entre más edad tengamos, también el riesgo comienza a elevarse. Si yo tengo 20, 30 años, pues es algo que no voy a poder modificar, quitarme años. A lo mejor me puedo arreglar y hacer que me vea más joven, pero la edad biológica no la podemos modificar. Pero lo que sí vamos a poder modificar es justo lo que vamos a hablar en este momento. Los factores de riesgo modificables que van mucho ahorita con algunas preguntas que ya comienzan a ser, que van muy de la mano con estas preguntas. Y también tiene que ver con los síntomas, tiene que ver con algunas características o rasgos que podemos identificar que sean importantes o significativos. Y bueno, uno de ellos es la mala alimentación. Un factor de riesgo es alimentarnos de manera no saludable o deficiente, sobre todo en relación a la cantidad de carbohidratos, la cantidad de grasas que podemos consumir y que eso eleve el peso corporal. Entonces, el hecho de consumir demasiados carbohidratos o azúcares, que así vamos a llamarle como los carbohidratos azúcares, puede ponernos en un riesgo importante porque estamos forzando a nuestro cuerpo a estar produciendo más insulina. Y llega un punto en el que la insulina se puede agotar o precipitar de manera más acelerada el desarrollo de diabetes por el hecho de tener también factores genéticos. Ese factor se lo podemos modificar. ¿Y cómo? Bueno, acudiendo con la nutrióloga, el nutriólogo, que nos realice un plan de alimentación enfocado hacia cada uno de nosotros, dependiendo la edad, el sexo, nuestro peso, nuestra estatura. Y vamos a tener ya como un plan bien estructurado para tener una alimentación adecuada y saludable. Hoy en día sabemos que nuestros alimentos son muy ricos en calorías y las calorías, el exceso de calorías es lo que está provocando el aumento de peso en nuestra población. Y no por nada, pues somos el número uno en obesidad infantil y el número dos en obesidad en adultos. Y ese es un factor de riesgo importante para diabetes en nuestra población. Y si sumamos que también tenemos el factor de riesgo, que es ser mexicanos o la raza, ya sumamos dos factores de riesgo. Y si sumamos un tercer factor, que es el sedentarismo, tenemos ya otro factor de riesgo importante para desarrollar diabetes. El sedentarismo es estar inactivos o movernos muy poco. En México, igual, el nivel de sedentarismo es importante. Entonces, hay que combatirlo, ¿cómo? Con actividad física. Y, bueno, una cosa es actividad física, otra cosa es ejercicio. Pero yo les recomendaría que comencemos a movernos más, comencemos a tener más actividades físicas. Ahorita, por ejemplo, por el hecho de tener el confinamiento y estar en una contingencia sanitaria, nos limita a lo mejor acudir a gimnasios, acudir a albercas, acudir a parques públicos para seguir a correr o hacer ejercicio. Pero podemos realizar unas rutinas en casa, por lo menos estar más activos físicamente. Eso va a reducir el riesgo de, pues, el riesgo o las secuelas que puede desarrollar el sedentarismo a nivel metabólico, a nivel cardiovascular y, sobre todo, pues, mejorar nuestra aptitud física. Y, bueno, otro factor de riesgo importante, aparte de la mala alimentación y el sedentarismo, y que también es de importancia en nuestra población, es el tabaquismo. El hecho de fumar aumenta el riesgo no solo de diabetes, sino también, o acelera la aparición de diabetes, sino también de muchas otras enfermedades crónicas, como hipertensión arterial, como las dislipidemias, como procesos de cáncer también. Entonces, el tabaquismo está relacionado con muchas enfermedades. Hay que evitar fumar. Si alguno de ustedes se fuma o se considera tener la adicción al tabaco, ya hay clínicas especializadas que nos ayudan a ir dejando este hábito, porque es un proceso a veces un poco complejo para algunas personas y, bueno, necesitan también la atención especializada. Y, bueno, el alcoholismo también fue un factor de riesgo importante. El exceso de bebidas o de ingesta de bebidas alcohólicas también es un factor de riesgo importante para desarrollar diabetes u otras enfermedades metabólicas. La recomendación general que nos marcan las guías es una copa para mujeres y dos copas para hombres de alcohol. Entonces, si ustedes están en un evento social, si ustedes a lo mejor están en alguna convivencia, no sé, que ahorita, bueno, igual las tenemos restringidas por el hecho de estar en contingencia, pero a lo mejor si son quienes desean a lo mejor consumir alguna bebida alcohólica muy de vez en cuando, pueden hacer, pueden ingerir dos copas hombres, una copa mujeres, ¿ok? Esa es la recomendación. Y, bueno, el estrés es otro factor de riesgo también importante y también lo podemos modificar porque muchas veces creemos que el estrés es algo normal o que no vamos a poder cambiar. Pues déjenme decirles que sí. Nosotros tenemos un grupo de psicólogos que son expertos manejando estas situaciones. Y, bueno, hoy en día no se diga que tenemos una situación importante de estrés, de ansiedad, en nuestra población por el tema de la contingencia. Entonces, el hecho de tener control o poder afrontar de mejor forma estas situaciones de estrés o de ansiedad, nos va a ayudar a prevenir algunas otras enfermedades. Además de que se relaciona con la modificación de nuestras conductas, si nosotros estamos sometidos a mucho estrés o mucha ansiedad, buscamos a veces soluciones negativas como aumentar la ingesta de alimentos muy ricos en azúcares o en grasas o estar inactivos o no nos dan ganas de hacer nada. Entonces, el estrés también se desarrolla, se ve involucrado con otros factores de riesgo. Es muy importante también tomar en cuenta este porque podemos hacer mucho al respecto. Y, bueno, estos son factores de riesgo que podemos modificar y que podemos ir cambiando de manera paulatina. Si nosotros tenemos un exceso de peso, si nos identificamos ya con este tabaquismo o tenemos un problema con el consumo de alcohol o el estrés, hay que buscar ayuda y buscar soluciones efectivas sobre todo. Porque muchas veces en este hecho o en esta búsqueda, a veces, de ayuda, de soluciones, podemos caer en lugares o en situaciones que no son asfavorables. Busquen siempre ayuda científica, ayuda que sabemos que realmente funciona, y no guiarnos o basarnos por ayudas que no son confiables o que a lo mejor no tienen un sustento científico. Y, bueno, además de esto, ¿cómo sé? Ya a lo mejor identifiqué que tengo algunos factores de riesgo. A lo mejor ya identifiqué que tengo un aumento de peso, que en mi familia también hay personas que han tenido esta enfermedad. ¿Y qué más puedo hacer, no? Ya una vez que identifiqué algunos de estos factores, también tengo que checar cómo me siento o los síntomas. Lo que es, nosotros le decimos el cuadro clínico. Entonces, estos síntomas, y que de hecho ya algunos están preguntando sobre alguno de ellos, tenemos cuatro que son muy importantes. Uno es, le llamamos polidipsia. ¿Qué es esto? Otro es el tener mucha sed, el exceso o necesidad de tomar agua cada rato o mucha sed. Otro es la polipagia. ¿Qué es la polipagia? Es el exceso de comer o tener mucha hambre o estar consumiendo muchos alimentos a cada rato. Como que cada rato tienen hambre los pacientes, entonces están consumiendo de más los alimentos. Otro es la poliuria, que es orinar demasiado. El exceso de orina, ir a orinar a cada rato o estar orinando a cada rato. Y otro es la pérdida de peso, una pérdida de peso significativa. Si no está relacionada con, a lo mejor, un plan de alimentación que estoy haciendo, o si estoy cuidando mi alimentación o haciendo ejercicio para bajar de peso. Si no estoy haciendo nada de eso y estoy bajando de peso de una forma inexplicable y además acelerada, hay que poner atención y prestar atención en estos síntomas y más si está relacionado con alguno de los otros síntomas. Entonces son los cuatro principales síntomas que se presentan cuando hay una elevación importante en los niveles de glucosa o de azúcar en la sangre. Entonces, ¿y cómo lo sé? Bueno, justo midiendo la cantidad de azúcar en la sangre. Y para eso tenemos diferentes estudios que nos determinan qué niveles de glucosa estamos manejando. Por ejemplo, también aquí ya nos están preguntando que hace poco me hizo un análisis y tenía 130 en ayuno. ¿Cuál es la cifra que debemos de manejar de glucosa en ayuno sin diabetes? Es abajo de 100, hasta 99, entre 70 y 99 de azúcar en la sangre es lo normal en ayuno para una persona que no tiene diabetes. Ya una glucosa de 100 a 125 es una glucosa alterada en ayuno y es una glucosa que nos está avisando que algo se está alterando en nuestro cuerpo o en nuestro metabolismo. Entonces, hay que prestar atención ahí y visitar al médico más bien que nos van a determinar estudios más específicos, estudios más puntuales para corroborar esa cifra que salió alterada. En esa cifra le decimos una alteración en la glucosa o una alteración en los carbohidratos o también le podemos llamar prediabetes que es esta cifra entre 100 y 125 de azúcar en ayuno. Y una glucosa arriba de 126, igual o mayor a 126 en ayuno, ya es una glucosa alterada. Hay que confirmar esta prueba con algunos otros estudios complementarios como una curva de tolerancia a carbohidratos o como una hemoglobina glucosilada para verificar si realmente está alterada esta glucosa en el cuerpo. Y con esto hacemos el diagnóstico. Arriba de 126 ya se determina o se dice que es diabetes en ayuno. Pero también hay cifras después de los alimentos. Si, por ejemplo, yo me realizo una glucosa porque a lo mejor, no sé, me siento mal o me van a checar en algún otro momento del día que ya haya consumido algún alimento, entonces se dice que se es posprandial esa glucosa. Y esa glucosa después de alimentos no debe de superar los 140. Si superas 140 ya está alterada. Y si supera los 200 de azúcar después de haber consumido algo, entonces ya se considera diabetes. O sea, que está elevada esa glucosa. Entonces, aquí no importa si yo me comí un pastel completo de chocolate, si mi páncreas está funcionando bien y está trabajando de mejor, de una forma adecuada, debe de ser capaz de bajar esos niveles de glucosa en la sangre. Entonces, si aparece arriba de 200, después de haber consumido algún alimento, cualquiera que este sea, entonces ya es una glucosa alterada. Y hay que acudir al médico para que nos diga si realmente tenemos este diagnóstico o él nos dé las indicaciones precisas. Y bueno, si a eso le agregamos estos síntomas, más la glucosa alterada, hay que prestar muchísima atención y acudir con nosotros. Ahorita vamos a contestar preguntas. También tenemos unas preguntas, Saúl, que nos dieron nuestros pacientes. Claro, para recapitular aquí, voy a poner una imagen con una listita de factores de riesgo. Bien, exacto. Aquí tenemos esta lista que está ya más completa, detallada, sobre los factores de riesgo para tener diabetes. Como vimos, es el sobrepeso de la obesidad que va derivado de una mala alimentación. La edad, que es uno no modificable, entre más edad, sobre todo mayor de 45 años, el riesgo comienza a elevarse. El sedentarismo, como lo comentábamos, los antecedentes familiares, que es muy importante, sobre todo de primer grado, padres, hermanos, la ascendencia hispana, africana, asiática, o nativoamericana. Como les comentaba, el hecho de ser latinos ya nos incrementa el riesgo de tener diabetes, o en alguna de estas otras razas o etnias. El hecho también de ya tener presión arterial alta, que es un factor de riesgo. Se ve el incremento de esta presión, sobre todo cuando también tenemos mayor, la edad es superada a 45 años. Antecedentes de diabetes gestacional. Ojo, mujeres, porque la diabetes gestacional cada vez se diagnostica más, es una diabetes o una elevación de glucosa durante el embarazo, y cada vez tenemos más la incidencia mayor. O sea, que cada vez hay más casos de mujeres con esta condición. Y si ya ustedes, o sea, mujeres, tuvieron un embarazo con diabetes, o sea, diabetes gestacional, tienen un riesgo elevado de desarrollar diabetes. O si sus hijos, durante el embarazo, estos niños tuvieron esta diabetes durante este periodo gestacional, entonces también ellos en un futuro pudieran tener un aumento de presentar diabetes. Y de hecho, a edad más temprana. Hay una condición que se llama síndrome de ovario poliquístico, también en mujeres. Y esa condición también puede aumentar el riesgo de desarrollar diabetes, sobre todo porque está relacionada con una resistencia a la insulina. Entonces, el hecho de que tengamos alterada la insulina también nos puede poner en riesgo de desarrollar otras enfermedades, como el ovario poliquístico. Ya esto lo diagnostica el médico y ya cada una tendrá su diagnóstico en caso de presentarlo. Y bueno, otras alteraciones que ya son como más específicas. Buenísimo. Para que todos apunten los factores de riesgo y si quieren que les mandemos la imagen igual, solamente pídanosla. Tengo unas preguntas. Estaban preguntando si estos factores de riesgo son para diabetes tipo 1 o para diabetes tipo 2. Recuerden que a grandes rasgos está la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. También está la diabetes gestacional y hay otras divisiones de diabetes como LADA, MODY y ya diferentes subtipos. Exacto. Estos factores de riesgo son para diabetes tipo 2, que es la más común en México. Más del 90% de las personas que viven con diabetes es con diabetes tipo 2. Así es. Están preguntando a los pacientes si la diabetes tipo 1 es exclusivamente juvenil y la diabetes tipo 2 es de adulto. Pues no. Hoy en día sabemos que antes se creía eso, que la diabetes, así se le llamaba de hecho la diabetes tipo 1, diabetes juvenil. Hoy en día sabemos que la diabetes tipo 1 sí se puede presentar, es la que se presenta desde bebés, inclusive niños, adolescentes o jóvenes se puede diagnosticar esta diabetes tipo 1. Hay una condición parecida, que ya es la LADA, que es en el adulto, es parecida a diabetes tipo 1, pero es como comentaba Elías, son como otros tipos de diabetes. La diabetes tipo 2 también se creía en un pasado que se presentaba solamente en adultos mayores de 50, 60 años. Hoy en día, desgraciadamente, por el tema, como les comentaba, de obesidad infantil que tenemos en México, ya hay personas muy jóvenes que desarrollan diabetes a temprana edad. Inclusive ya el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, tiene un módulo especial de niños, niños de 10, 12 años con diabetes tipo 2. Y es porque tienen ellos antecedentes también genéticos importantes y el problema de la obesidad infantil. Entonces, ya no es como antes, la diabetes tipo 2 se puede presentar prácticamente desde adolescentes o niños y en cualquier edad, en edad joven o adulta. Sí, de hecho, en Diabetesmart, bueno, recuerden que en Diabetesmart somos especialistas en diabetes. Por favor, si acaban de ser diagnosticados o viven con una diabetes que todavía no está en control, busquen especialistas en diabetes. Es importante que sea gente serio y que sea gente profesional. Y si encuentran un modelo integral en el que puedan tener a especialistas de diferentes áreas comunicados entre sí y en el mismo lugar, mucho mejor. Eso hacemos en Diabetesmart. Tenemos especialistas en endocrinología, en nutrición, en psicología, educadores en diabetes. Todos trabajan en equipo y de esta manera pueden conocer mejor al paciente y le pueden dar mejores recomendaciones. Ahora, después de este comercial que me eché de Diabetesmart, lo digo porque en la clínica cada vez hemos tenido más pacientes jóvenes que tienen diabetes tipo 2 y también pacientes adultos que viven con diabetes tipo 1. Entonces, la mayoría de estos pacientes se tardan mucho en venir a la clínica porque relacionan mucho que la diabetes tipo 2 solamente es en adultos o en gente mayor y que la diabetes tipo 1 solamente es en niños. También tenemos el caso, y esta es una pregunta para ti, Saúl, que nos hicieron la semana pasada, en donde se relaciona la diabetes solamente a obesidad y a sedentarismo. Entonces, pacientes que tienen los síntomas pero no tienen obesidad o no tienen factores que ellos relacionan con diabetes, pues más bien nunca lo relacionan con diabetes, entonces no hacen ese diagnóstico. ¿Cómo podríamos explicar cómo hay gente que puede vivir con diabetes sin tener obesidad o sobrepeso? Claro. Sí, como comentaba al inicio, la parte genética tiene un papel también importante. No hay que dejar de lado que los genes también juegan un papel sumamente importante en el desarrollo de diferentes enfermedades. Y como comentaba también que hay personas que se cuidan mucho o no tienen sobrepeso, obesidad y desarrollen diabetes en algún momento de su vida. Esto es por la parte genética, en donde ya los genes vienen muy activados y desarrollan la alteración a nivel pancrático en insulina y demás y de ahí sobreviene la diabetes. Entonces, no siempre pueden sumarse uno o dos factores de riesgo, pueden sumarse muchos inclusive, o puede ser que nada más esté la parte de la etnia, a lo mejor, la raza y la parte genética. Que a lo mejor en una persona pueden pesar tanto o ser tan fuertes estos factores que desarrolla la persona de diabetes sin tener los demás factores de riesgo. Muchas gracias. Y para todas estas personas, si puedes recordar, por favor, ¿cuáles son los síntomas con los que la mayoría de las personas descubren que tienen, que viven con diabetes? Claro. Es que les da mucha sed, tienen mucha hambre, van a orinar a cada rato, comienzan a perder peso, también se sienten cansados, estos ya son como síntomas adicionales, tienen un cansancio como inexplicable o como que se duermen a cada rato, pueden empezar a tener infecciones recurrentes a lo mejor en vías urinarias, en vías respiratorias o diarreas frecuentes, entonces son síntomas como característicos de que algo está mal. Y también hay quienes inclusive, como lo comentábamos en la plática anterior, inician también con ya datos de neuropatía. A veces la neuropatía pensamos que es una condición que se presenta a futuro, pero hemos tenido muchos pacientes que adicional a estos síntomas también empiezan con muchos calambres, hormigueos, adormecimiento de pies o de manos. Entonces, son síntomas como asociados, pero los cuatro primeros que les mencioné son los más frecuentes. Muchas gracias. Recuerden, muchos pacientes que viven con diabetes tipo 2 descubren su diabetes cuando ya tienen complicaciones. Entonces, si quieren saber cuáles son las complicaciones más comunes, pueden ver el último video que subimos que estuvimos charlando en vivo el miércoles y ahí hablamos sobre complicaciones de la diabetes porque muchas personas inician con esos síntomas. Y bueno, preguntan, si yo ya tengo factores de riesgo y estoy teniendo algunos síntomas, principalmente, bueno, siempre acudan con el médico y siempre acudan con expertos, pero, ¿cuáles serían los estudios a realizar? Claro, sí, lo ideal es hacerse una química sanguínea donde ya viene digamos como la medición de la glucosa o checarse una glucosa nada más en sangre, pero de preferencia se recomienda hacer una química sanguínea para también verificar cómo se encuentra en general nuestro sistema. Estos estudios los debemos de realizar, yo les recomiendo siempre, con síntomas, sin síntomas, con factores de riesgo, sin factores de riesgo, todos, toda la población debemos hacer un chequeo anual por lo menos en estudios en estudios de laboratorio porque estas enfermedades ojo, son silenciosas. Cuando tenemos síntomas es porque ya pasó un tiempo de que comenzaron estas alteraciones en nuestro cuerpo y no nos dimos cuenta. Entonces, si yo me checo de manera anual una vez al año hacer un chequeo de sangre ir con el médico para que me haga una revisión general y completa entonces, puedo detectar de manera temprana y oportuna alguna de estas alteraciones. Entonces, si ya tengo algún factor de riesgo, algunos síntomas de esto, yo les recomendaría que se hagan un chequeo general, una química sanguínea para verificar cómo se encuentra la glucosa. Ya si está alterado, el médico ya les determinará, hace su diagnóstico y les dirá, ¿sabes qué? Tienes que hacerte a lo mejor una curva de tolerancia a carbohidratos dependiendo de los resultados que ustedes tengan. Recuerden que los resultados se los interpreta el médico, no el laboratorio porque cada laboratorio tiene sus valores de referencia distintos. Entonces, aquí es muy importante que ya con los estudios ustedes acudan a un médico para que les haga la interpretación de sus laboratorios y a lo mejor se va a determinar si hay más laboratorios que hacer. A lo mejor hay otro que se llama curva de tolerancia a carbohidratos o azúcar o azúcares o glucosa y también es un estudio muy específico para medir o para saber si se tiene o no una alteración en la glucosa o diabetes. Y también hay otro que se llama hemoglobina glucosilada. Ese estudio igual nos ayuda, nos puede ayudar para el diagnóstico, pero ya son estudios específicos que yo les recomendaría. Acudan al médico para que se los pueda solicitar y sobre todo que los pueda interpretar. y un médico que sepa del tema. Muy importante, no se autodiagnostiquen. No solamente por cumplir con factores de riesgo o por tener valores de laboratorio que coinciden con diabetes, quiere decir que tienen diabetes. Es importante que vayan con el médico porque hay muchos otros factores que tenemos que tomar en cuenta. Nosotros como médicos no podemos decir si una persona vive con diabetes a partir de cierta cifra. Y, bueno, para finalizar podemos responder dos preguntas que tienen que ver. La primera es de Harley que pregunta, dice, no sé si tengo diabetes porque mi azúcar en ayunas fue de 130, que es parte de lo que queremos explicar por qué no pudiéramos decir si eso es diabetes o no. Y Israel que pregunta, ¿qué tiempo después de consumir un alimento me debo checar la glucosa y cuál sería la cantidad ideal en sangre? Claro. Sí, bueno, primero, como bien te dices, si ya tenemos una cifra de glucosa, vayan con el médico para que los interprete y para que cheque porque puede haber otras variables que nosotros conocemos y ya hacemos una interpretación correcta de esos resultados. Y eso depende mucho de las preguntas que nosotros hagamos al paciente y de la entrevista y revisión que también hagamos con el paciente. Por eso, yo te recomiendo, Harley, que ahorita no te estreses, te relajes y que saques una cita con el médico o con nosotros. Ahorita también tenemos esta atención a distancia, si es que viven lejos o fuera de la ciudad, podemos también hacer estas intervenciones o sesiones iniciales para determinar si tienen diagnóstico o van bien para diagnosticar si tienen o no esta enfermedad. Y bueno, importante, nunca se puede diagnosticar a partir de una sola cifra. Claro. Entonces, se necesita tener más contexto. Claro, sí, tenemos que revisar a detalle cada uno de los casos. Y bueno, Israel, quien pregunta que después, ¿cuánto tiempo después me debo de checar la glucosa de un alimento? Son dos horas y se cuentan las dos horas cuando damos el primer bocado. Al dar el primer bocado, contamos dos horas y nos medimos los niveles de glucosa. Si están arriba de 200, entonces ya es una glucosa alta y que pudiera a lo mejor ser diabetes, pero como les digo, ya el médico les hará el diagnóstico y hará como el contexto sobre qué está pasando con ustedes. Y si es en ayuno, la glucosa perdón, arriba de 200 es diabetes y de 140 a 199 digamos que está alterada y pudiera ser prediabetes. Pero, les repito, el médico es quien les hace el diagnóstico. Buenísimo. Pues muchísimas gracias. Nos vemos pronto en otra sesión en vivo. Claro que sí. Por el momento las consultas son online. Sí, Anabel, la recomendación todavía es que estén en casa, que traten de salir lo menos posible. Nosotros en Diabetesmart tenemos una clínica en la colonia Roma Norte que esperemos que puedan visitar pronto todos ustedes y por el momento estamos consultando de manera virtual. La realidad es que es muy sencillo. Hemos trabajado para que la experiencia sea bastante buena, igual que en persona. y bueno, la idea es que se estén cuidando desde casa. Ya cuando empiecen a salir y cuando puedan venir con nosotros, nosotros encantados de atenderlos en persona. Y bueno, esto es también una ventaja para los que no viven en la Ciudad de México o no viven cerca de la Roma Norte y quieren consultar con un equipo de expertos. Acá les dejo otra vez nuestros datos. Claro que sí. Claro que sí. Y sobre todo, ¿sabes qué Elías? Que los pacientes hemos tenido muy buenos resultados con los pacientes, con esas intervenciones. Entonces, realmente yo sí los invito para que no dejen. Ahorita todos los médicos estamos prácticamente utilizando lo que es estas tecnologías para acercarnos con nuestros pacientes y en todo el mundo, no nada más en México ni en ciudades grandes. Entonces, de verdad, yo les invito para que se acerquen y verifiquen y comprueben, vivan esta experiencia también de lo que es una consulta de telemedicina. Claro. De hecho, han funcionado tan bien que inclusive cuando regresemos a la clínica vamos a seguir ofreciendo las consultas a distancia. Entonces, todos los interesados, aquí está nuestro número, nos pueden llamar. Si tienen más dudas o si quieren que hablemos de otros temas, escríbanos. Y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Saludos, Israel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!